Ahorita donde vivo, la situación del techo de mi casa, que está un poco, o sea, varias partes tengo huecos, cuando llueve toda la casa se me moja. Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está la cosa, chavo? ¿Y usted, cómo le va? Bien, todo bien. Ya vengo a mi casa, ya. A José Torres. A José Torres de Limau. Es el mismo. Ella, estas personas que tú estás viendo aquí, son proveedores de servicios de la Alcaldía de Maracaibo que están cumpliendo ese 3%. José es uno de nuestros trabajadores de Limau y este trabajador de Limau, ustedes ven en qué condiciones tiene su techo. Entonces, nosotros hoy, a través de Limima, que son los responsables, y nuestra directora de administración, que es la responsable de hacer la retención para poder lograr que esto se cumpla, es que te estamos contribuyendo con estas láminas para que tú puedas reforzar tu techo. Este es un trabajo conjunto, este es un trabajo desde que llegamos. Tú sí me lo has oído en el Limau mil veces, porque yo voy para allá mucho, para el sitio, pero la intención es que entre la corresponsabilidad de ellos, el esfuerzo que hacemos nosotros, y el esfuerzo que haces tú por mantener a la ciudad limpia, porque ustedes son los que nos ayudan a que la ciudad vaya poco a poco resurgiendo, estamos haciendo un esfuerzo para ayudarnos entre todos. Una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Así es sencillo. La casa estaba como la gaita, campar fuera primero. Bueno, contento, porque tantos años que tiene mi casita y estoy haciéndole algo.